¡Buenas! ¿Qué final para el continuante ha tenido? Sí, sí, han sido dos equipos que han ido a la máxima intensidad. No evalúo la brillantez o no del juego, evalúo la intensidad que le han metido los dos equipos. El Granada empezó muy fuerte, nos costó meternos en el partido. Nos costó el primer gol. Segundo tiempo empezamos nosotros muy fuerte y muy bien, hasta el punto de empatar el partido. Tuvimos la eliminatoria con el remate al palo de Paco Montañez, con el remate de Sapunaru que saca Roberto Inestremi debajo de la portería. Las dos ocasiones que saca Leo Franco. Un partido muy igualado y que nos ha hecho valer nosotros el gol fuera de casa. Hay que felicitar a todos los profesionales, porque ha sido un partido de poder a poder, de los que dan emoción y los que le dan brillante a la copa. Vibrante. Sí, sabíamos que era el torneo del caos. Son palabras o frases hechas, pero es la realidad. Aquí no hay reválida. Aquí o saca el resultado que te da la victoria o te queda fuera. No hay cómo arreglarlo. Hemos sabido sufrir. Ha habido una jugada clave. La expulsión, totalmente injusta, aunque el árbitro ha hecho un muy buen partido. Pero una jugada clave que ha sido más penalti que tirarse. Pero bueno, un jugador que recibe el montón de falta que recibe, con una ceja rota. En una jugada que ya digo que todo el mundo me comenta que ha sido penalti y no lo ha visto el árbitro. O no lo ha interpretado. Y hay que respetarlo. No puede quedar un equipo con diez. Prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos. Y eso nos ha lastrado al cansancio. Se acumula al esfuerzo realizado. Se acumula tener un jugador menos que ha sido clave. Que ha sido clave. Bueno, decir que es una reflexión que yo siempre hago. Y que me gustaría que, sinceramente, que ustedes me siguieseis. O que siguieseis a los entrenadores. Un equipo no se mete atrás porque sí. Tú puedes hacer un planteamiento defensivo y colocas cinco defensas. Y colocas un centro de campo de cuatro metido atrás. Como hemos visto en muchos partidos. Y ese es un sistema o un planteamiento defensivo. Lo que hay que valorar es que con Floro Flores la organización del juego de Granada era más oíñigo directo a Floro Flores. Que la baja muy bien. Que la pone de frente a los compañeros. Y tú lo que no puedes hacer es jugar por delante del balón. Es decir, que el Granada con su ímpetu y con su juego directo nos ha metido atrás. Lo que había que ganar era la segunda jugada. Y ahí el Granada en el primer tiempo ha sido superior a nosotros. Y por eso era justo vencedor con el 1-0. Pero a partir del segundo tiempo lo hemos arreglado en el descanso. Movilla y José Mari han estado más alejados de nuestros centrales. Había una disputa. Había un balón dividido donde ya no ganaba Rico y Riné y todos los balones como en el primer tiempo. Y ahí hemos podido armar nuestro juego. Hasta el punto que un centro campista, un medio centro defensivo nuestro, ha llegado a las mediaciones del área del Granada para marcar un gol. Ese es el juego que yo quería. Y ya digo, más propiciado por el juego directo del Granada, nos hemos metido un paso más atrás que a mí, por supuesto, no me gusta. ¿Una persona que tuvo un córner? Sí, bueno. ¿Una persona que tuvo un córner? Es un acierto de rival. Ha sido un córner muy bien lanzado el primer palo. Nosotros hemos perdido dos hombres importantes en el juego aéreo, en esa posición además, que era Postiga y Romarí con el cambio. Quito a Romarí y expulsan a Postiga. No creo que llevará ni un minuto el cambio hecho. Perdimos muchos centímetros ahí con la ausencia de Postiga. Y el Granada, como buenos profesionales que son, han sabido sacarle productividad a ese córner y a esa zona. ¿Nada más? Muy bien. Nada más. Venga.